Al menos 25 personas han resultado heridas en un ataque ruso contra la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Según las autoridades locales, una bomba aérea ha alcanzado un edificio residencial de 12 plantas, causando graves daños. En la vecina región de Donetsk, al menos cuatro casas y 180 pisos han resultado dañados por los ataques rusos contra la ciudad de Mykolaiv. Fuentes de la administración local aseguran que cinco inmuebles han sufrido daños irreparables y que se está trabajando para restablecer el gas y la electricidad en aquellas viviendas no dañadas. Mientras tanto, en Kiev, la población ha asistido a los funerales de una médica y un soldado que se enamoraron mientras estaban en el frente y que murieron juntos en un bombardeo. Valentina Nahorna se presentó voluntaria como médica al comienzo de la guerra. Al parecer, ella y Danil Leskiví se habían conocido hace solo unos meses. Gracias. 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 Gracias.